Luego de que el Secretario de Educación en el Estado, Armando Sepúlveda López, aceptó que se han entregado plazas a normalistas de manera ilimitada sin que hayan presentado el examen de oposición, el delegado de la CEP en Michoacán, Enrique Martini Castillo, aseguró que la dependencia federal vigilará que no se entreguen de manera ilegal y se cumpla al pie de la letra a la reforma educativa. Nosotros estamos atentos de que se cumplimente bien lo que es la reforma educativa, la reforma del artículo 3º del 73º constitucional, entonces nosotros estaremos atentos de que no se dé ninguna plaza que no haya sido aquella que haya sido ganada en el concurso de oposición. Enrique Martini recordó que el examen de oposición lo presentaron 493 personas y de manera paulatina se han ido integrando a la plantilla laboral de la Secretaría de Educación en el Estado, cuya nómina será pagada por la CEP. Nosotros sabemos que quienes presentaron los exámenes fueron 493 que fueron considerados idóneos, que se les ha ido entregando también sus plazas, primero fue un bloque de 91 y poco a poco se han ido entregando a cada uno de los restantes sus claves de ascripción. Con este proceso de pago desde la federación se erradicará el déficit financiero en el sector educativo propiciado por el pago de los trabajadores, aseveró el delegado estatal de la Secretaría de Educación Pública, Enrique Martini Castillo. En el pago de nómina no, porque la Secretaría tiene otras áreas de administración, entonces lo que compete a la nómina esta será cubierta por la Secretaría de Educación Pública. Martini Castillo señaló que se han concluido 35 de las 37 acciones del rubro educativo contenidas en el Plano Michoacán, puesto en marcha por el presidente Enrique Peña Nieto, para lo cual se han invertido más de 385 millones de pesos.